Este habitante de Ciénaga de Lopón resalta la entrega de dos motocanodas por parte de la Unidad de Víctimas a pobladores de este corregimiento de Barranca Bermeja. Bueno, con agrado y hombre, que ha sido una victoria para nosotros después de tanto tiempo de lucha y al fin se pudieron conseguir las cosas. El vecino de esta comunidad favorecida explicó cuáles serán los usos que tendrán estas embarcaciones. Pues esos tienen algunos componentes, tiene que ver con líneas, transportes de carga, o por el contrario también se puede poner como algo turístico, que eso sería lo último que se podía hacer. Esta persona ha recordado que en el reciente pasado su embarcación naufragó con resultados trágicos. Sí, claro, desafortunadamente me pasó a mí y la verdad que no se lo deseo a ninguno, no quisiera acordarme de eso porque la verdad ya es demasiado duro para uno y que sea esta la oportunidad para que se tomen todos esos correctivos que no se tuvieron y ojalá no vuelva a suceder eso. Este sábado continuarán el Corregimiento Ciénaga de Galaupón en actividades presididas, esta vez por la Directora Nacional de Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria.